es que esto está todo el día por ahí hay veces que te jode porque por ejemplo me pilló de viaje a la boda de la hija de la oreja y me jodió porque me perdí ver ahí como Camila llegaba ahí con la capota tirando pero bueno solamente el otro día no ya está quedando una niñez van a tener un baby el otro día vi también al Brindy B. Carlos y a Camila paseando por los jardines de Buckingham bueno probablemente espero que al igual que a todos lo obliguen a recoger la mierda con una bolsa y la verdad es que empiezo a hablar del Brindy B. Carlos y me acuerdo de un chiste que me contaron el otro día es un chiste pero bueno lo voy a contar ¿vale? es un chiste a mí no hace gracia pero hay gente que dice que es desagradable pero bueno que van entonces la madre Teresa que llega al cielo de pronto se encuentra con Lady Di y le dice coño Lady Di solamente llevas aquí tres meses y ya te han dicho santa y dice ¿qué coño santa? esto es una oreola es algo antes del Mercedes este te sigue bien pillado y no como el de la rata hoy ha sido un día que me encanta porque coinciden todos los veranos coinciden todos los veranos la noche de San Juan con la llegada del verano y con el primer posado de Ana Obregón que a Ana Obregón le ocurría lo mismo que a Dejón el perro me acabo de meter la barriga por cierto al caso de Juan Chau la verdad es que bueno, el gobierno anunció que va a haber una tregua permanente pero claro, ahora lo que hay que ver es que tiene esta gente por permanente porque a mi madre la permanente no le dura más que tres días aunque duermen sin apoyar la cabeza de la almohada que más que dormir parece que vigilan de todos modos, en verdad parece que esto va a tener consecuencias porque ya no, los vascos van a despilparrar a tope porque hasta este momento había una encuesta que dijeron el otro día que los vascos eran los más ahorradores de España y ya no nos ha jodido nunca tienen cajero a mano para sacar dinero lo que me da que allí tienen sus cosas, allí por ejemplo modipitan sus juegos y tal y mira cuando la escondite son los juegos alturos pero bueno, hablemos de cosas más banales Ana Obregón la verdad es que este es Ana Obregón que llega al gimnasio que encuentra con Victoria Becker y le dice ¿se acuerdan con una zorra? ¿como se llama la película? mira quien habla bueno amigos, muchas gracias y luego le doy una vez a contar unas jornadas gracias gracias gracias